Hola, muy buenas a todos. Hoy vamos a ver la misión de atrapar a los 3 Bidoff que se nos han colado en la aldea. En esta misión tenemos que encontrar a los 3 bichitos que nos han colado y la verdad que están un poco escondidos. A continuación en el mapa os voy a dejar los 3 spots donde están exactamente y lo único que tenéis que hacer es tener en vuestro equipo a un Bidoff y acercaros a estos 3 puntos. Llegará quien nos ha dado la misión y se lo llevará. Una vez tengamos los 3 la misión estará completada. Si os ha servido solamente tenéis que dejaros un buen like y suscribiros si no lo estáis. Ya sabéis que subiré más vídeos. Muchas gracias.